Muy buenas tardes, nosotros somos Vamos a Bailar para que usted ahí en su casa donde esté lo disfrute ¡Vamos a bailar! Y esto comienza así, suavecito, lento Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a despedir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo, de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no, no No, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y no me equivoqué, no, 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 no Entonces no me equivoqué que no sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte, y ya salve, nací para amarte, nací para amarte, yo quiero volver a besarte. ¡Arriba! Todo Buenos Aires, Tucumán, Salta, beso para ustedes. ¡Nosotros somos! ¡Vamos a bailar! Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, yo quiero en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, yo quiero en la cama, sin pijama, sin pijama. Yo voy a contarle mi secreto a tu almohada, mientras te hacían volvido a llamada. Me mandas por tu fotito mostrando todo, todito, cuando llegues barro estamos en la cama. Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir, que nos pijama porque no me dio la gana, baby, hoy nos vamos a dormir. Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir, que nos pijama porque no me dio la gana, Baby, hoy nos vamos a dormir Tengo necesito y algo que confesar Yo te di muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres tan mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme Eres uno, eres uno, eres uno, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarla ahí Así, échame la culpa No eres uno, eres uno, eres uno, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarla ahí Así, échame la culpa No eres uno, eres uno, eres uno, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarla así Échame la culpa Solamente le falta un beso Solamente le falta un beso Y ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente le falta un beso Solamente le falta un beso Y ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Y esto sigue Vamos a bailar Queremos mandar un saludo grande para toda la gente que nos está mirando de su casa Para Tucumán, para Salta Corrientes Corrientes Un saludo muy especial para Yamil y Laureana Que nos están mirando también Para todo Jeba Que también están prendidos a la pantalla Esto sigue así Y este es un tema Tema de la banda Este es un tema de la banda Que vamos a bailar Esta noche que, esta noche que Vamos a bailar, vamos a bailar Ya se vino el verano, playa, fiesta, sol, calor y voz Te estás esperando para venir a bailar No te das cuenta que la fiesta está acá Porque esta noche que, esta noche que, esta noche vamos a bailar Esta noche que, esta noche que, esta noche vamos a bailar Porque si lento lo mueves Baila nena, baila nene Como quieres mueve Me da el bum, bata, bum Bum, bata, bum Bum, bata, bum Mueve Baila nena, baila nene Como quieres mueve Me da el bum, bata, bum Bum, bata, bum Bum, bata, bum ¡Eso! ¡Qué bueno que nos estén disfrutando con nosotros! ¡Vamos a bailar! Esta noche que, esta noche que Vamos a bailar, vamos a bailar Y con la palma bien arriba Porque esto explota Palma, palma, palma ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Me enamoro y perdió De mi parte todo bien Si querés juguemos a novios Pero nada de ponerse celoso Porque después hay que saber jugar Jugar Es que se enamora fieste Me distinto antes del primer beso Y que solo me conforme con eso Pero parece que entendiste mal Muy mal Aún me llama todo el día el celular Y me pregunta dónde y con quién voy a estar Y el mensajito que está mal A ir de social Que se los tontos es que ni te abrazar Para vos, dice así Escuchame Y la voz El que tenía todo claro El que se hacía el superado Su juego no aguantó Porque se confundió Y la voz El que tenía todo claro El que se hacía el superado Su juego no aguantó Se enamoró y perdió Se enamoró y perdió ¡Ya, yo! Presentando tema propio Titulado Lento De la mano de Chino Producciones Juan Pablo Sendurión ¡Ya! La Vicente a la zona De la orilla del mar Sonando en todos lados este verano Escuchando música en el celular Y por su mejilla una lágrima a correr Y la sorprendió en el atardecer Y esto explota así ¡Escuchá! Pero cuando el sol cae Y la fiesta se entiende Es la primera en salir a bailar No tiene amigas no No tiene novio no Solo quiere bailar 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 Se siente Como la plaza le acelera corazón Cuando escucha mi canción Y se pone a bailar 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 Y no la puede parar 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 Se siente Cuando la plaza le acelera corazón Cuando escucha mi canción Y se pone a bailar 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 Y no la puede parar 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 ¡Eso! ¡Así! Un saludo para mi familia Que nos está mirando Para Seba Para vos que nos está mirando Esta noche qué Esta noche qué ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y nos mueve más bien lento Suavecito más veniendo para atrás Al compás de mi ritmo Que nos mueve más lento Suavecito más veniendo para atrás 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 Bien lento Suavecito más veniendo para atrás Al compás de mi ritmo Que nos mueve más bien lento Suavecito más veniendo para atrás 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ok! ¡Seguinos! ¡Eso se dice un alento! Esta noche qué ¡Esta noche qué! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y sigue! ¡Pero cuando el sur cae Y la fiesta se enciende Es la primera en salir a bailar No tiene amiga no No quiere novio no ¡Sólo qué! Solo quiere bailar 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 Se siente como la plaza La acelera el corazón Cuando escucha mi canción Y se pone a bailar 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 Y no la puede parar 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 Se siente como la plaza Sobrecito va venando Para atrás Para atrás Para atrás La vida sentada sola A orillas del mar ¡Gracias! Gracias, gracias Crónica Gracias, familia Gracias Muchas gracias